Hola mi gente, espero que estén bien. Dios los bendiga. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y hoy quería hablar de un par de cosas que me preocupan, que están pasando alrededor del mundo. Una de ellas pues es la guerra entre Ucrania y Rusia. Y la otra es las consecuencias de las cuales esta guerra está causando en el resto del mundo, especialmente en nosotros o en Puerto Rico y Estados Unidos. En el 2019, un artículo menciona que Estados Unidos era el mayor productor de petróleo crudo en el mundo. Para ese entonces, el precio de la gasolina, por lo menos en los Estados Unidos, estaba muy por debajo de lo que otros países lo estaban vendiendo. Por lo que está pasando en Rusia y en Ucrania, el crudo, que es lo que se le llama el petróleo que se está sacando de la tierra, el precio del crudo ha crecido. Y lamentablemente, el presidente Biden ha tomado decisiones que han sido bien estúpidas y que han costado que el mercado de petróleo de los Estados Unidos y Puerto Rico esté subiendo más del doble en menos de una semana. Joe Biden decidió cerrar en su primera semana de oficina el pipeline que conectaba de la nación de Canadá a Estados Unidos, el cual permitiría que la producción de petróleo de las Américas estuviera interconectada y que la nación pudiera producir su propio petróleo más eficientemente. Lamentablemente, el presidente, por oponer a el expresidente Trump, decidió cerrar este tipo de proyecto para supuestamente darle más beneficio al planeta. Ahora, los Estados Unidos y el mundo están poniendo sanciones a el Estado de Rusia, la nación, la Federación de Rusia, por la invasión que estos han causado al país de Ucrania, lo cual ha destruido la economía rusa y lo cual ha destrozado las relaciones entre el mundo y Rusia. Rusia es uno de los mayores productores de petróleo en el mundo. El problema con esto es que nadie quiere comprarle el crudo a Rusia por las decisiones que está tomando el presidente Putin. Ahora, ¿qué pasa? Rusia está en tan desespero que ellos están tratando de vender el barril de crudo más barato de lo que realmente era cuando estaba todo bien y no habían invadido a la nación de Ucrania. ¿Qué pasa? Al Estados Unidos y las naciones del mundo decir, si sabes qué, no puedo recibir petróleo de Rusia para castigarlos y destruir su economía, están técnicamente destrozando su propia economía que es basada en el crudo. ¿Qué pasa? El crudo o el petróleo produce electricidad y mueve los automóviles, los troces de la economía. Si no hay dinero para la gasolina, no puedes llegar al trabajo. Si no hay dinero para mover un camión, el camión no trae lo que tú necesitas a tu casa. Todo esto va a hacer que los precios de las demás cosas como la comida, los electrónicos, los servicios, todo suba. Especialmente si viene a través de un camión, un trozo o los troces. Entonces, ¿qué pasa? Esto va a causar que la economía se afecte más y más y más. Y nuestro presidente o vicepresidente no está tomando medidas correctas para aliviar el dolor del bolsillo del consumidor. ¿Ves? ¿Qué pasa? Moralmente estoy de acuerdo de que se castiga a Rusia por invadir una nación que técnicamente no le ha hecho nada a la nación rusa. Pero también estoy en acuerdo de que si vas a castigar a alguien que te está dando a ti de comer, debes buscar una manera de proveerte tú una manera de comer. Porque de otra manera estarías destrozando a tu familia y destrozando a esa otra familia que está en otra parte del mundo. So, estas cosas son de qué preocuparse, gente. Este tipo de cosas, este tipo de decisiones afectan tu bolsillo, afectan tu economía. En este video, les pido, por favor, es tiempo de tomar decisiones sabias con tu dinero. Es tiempo de que ahorres. Es tiempo de que busques valor en cosas importantes como tener tiempo en familia, compartir con los demás, hacer amistades. Pero a la misma vez, no gastar innecesariamente. Hacer un budget o lo que se hace. Agarras un papel y analizas dónde están yendo tus gastos. Qué es importante, qué no es necesario. Es tiempo de empezar a saldar las deudas que tengas. Sea que tengas un carro, empieza a pagar más. Trata de pagar el interés más un poco más. Es tiempo de pagar las tarjetas de crédito. Es tiempo de ahorrar. Es tiempo de invertir. Si tienes dinero para invertir. Es tiempo de ser inteligente y es tiempo de saber qué es lo que estás haciendo. Si tienes vecinos, familiarízate con ellos. Busca hacer la paz con tus vecinos. Busca hacer un plan de emergencia. Es tiempo de saber quién es tu vecino. Quién te puede ayudar. Quién te puede dar la mano en tiempo de crisis. Es tiempo de ser más sabio con las decisiones que tomes en tu vida. Y es tiempo de darle importancia a cosas que realmente son importantes. Y hoy en día hay muchos influencers. Hay mucha gente que tiene dinero con cojones. Este no es el tiempo de estar pendiente a esos pendejos. Este es el tiempo de estar pendiente a tu bienestar. En vez de seguir a alguien que hace moda como yo hago. A mí me encantan muchos influencers del estilo. De vestirse bien y todo. ¿Por qué no hay nada de malo en eso? Pero es tiempo de buscar otro tipo de influencer. Es tiempo de buscar el influencer que te va a enseñar economía. Que te va a enseñar cómo manejar tus asuntos económicos. Es tiempo de buscar la manera de hacerte sabio con tu dinero. Con tus decisiones. A lo que le des importancia. Nosotros ya nos hemos sentado. Habíamos calculado cuánto estábamos gastando en gasolina. Pero cuando nos sentamos juntos. Yo y mi esposa. Decidimos hablar de que. Lamentablemente la guerra con Rusia. Iba a aumentar el precio de crudo. Lo cual iba a hacer. Que la gasolina. Se disparara. Y teníamos que sacar más dinero aparte. Para pagar nuestro gas. Estoy muy contento. De que dejé mi antiguo trabajo. Mi trabajo. Era. De aquí. A Cleelon. Cleelon. Son 45 minutos. De distancia. Antes de la crisis. Cuando el gasolina estaba a tres dólares y algo. Yo estaba gastando con mi guagua. La SUV. Estaba gastando alrededor de 500 dólares mensuales. Entre mi carro pequeño y mi guagua. Y eso es antes de que el barril de petróleo aquí en el estado de Washington estuviera a cuatro setenta y cinco. Gente. Tomen buenas decisiones. Saquen dinero aparte para lo que es importante que es comida, los pagos y la gasolina. Y lo demás son gustos. Si tienes dinero de sobra, bien. Si no tienes, no lo hagas. Enfócate en pagar tus deudas y haz todo lo que puedas por cuidar de ti y de tu familia. Aprende cómo comunicarte en diferentes lenguajes. Decir algunas palabras. Aprende cómo preparar cosas caseras. Cómo preparar comida rápida que no sea perecedera. Hagan todo lo que puedan para prepararse para lo peor. Pero siempre esperen lo mejor. No se paniquen, pero tomen buenas decisiones, gente. Ya no es tiempo de estar con pendejadas. Yo amo a Bad Bunny, pero no es tiempo de pagar 500 dólares por un tiquete de concierto de Bad Bunny. Es tiempo de empezar a pensar en tus hijos, en tu esposa, en tu esposo y en el futuro de tu familia. Es tiempo de empezar a ahorrar dinero. Es tiempo de empezar a hacer más dinero. Si puedes agarrar un segundo trabajo o un side hustle, hazlo. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden suscribirse a mi canal. Prendan las notificaciones. Dejen un comentario en la parte de abajo. Y como siempre, mi gente, aquí estamos para ayudar. Muchas bendiciones. Que Dios los bendiga. ¡Gracias!